Los duros años 30 en los Estados Unidos son uno de los pasajes más controversiales de la historia moderna. El nacimiento de la mafia, la corrupción policial, el desempleo y la pobreza marcaron a fuego a toda la nación. Solo un defensor desinteresado como Elliot Ness podía devolver la fe a los ciudadanos. Su constante lucha contra la corrupción y la mafia lo convirtieron en una leyenda, pero tuvo el infortunio de cruzarse en el camino de un astuto y pervertido psicópata que no cometía sus crímenes por dinero ni poder, sino por placer. Ness estaba lejos de entender los motivos de un asesino en serie de esta magnitud y su desesperación por resolver el caso terminó por destrozarlo moral y psicológicamente. La gran depresión, una crisis financiera que comenzó en 1929 y se prolongó durante la década de 1930, golpeó fuertemente a los Estados Unidos. No solo la moral estaba baja, sino también los niveles de empleo. Los criminales se encontraban en cada esquina, pero los que más abundaban eran los vagabundos. Hombres con historias familiares inconclusas, contando sus penurias en los callejones húmedos y pestilentes de Cleveland al borde de una fogata improvisada, abrigándose con tapas de cartón o bien escondiéndose en los vagones de los trenes que circundaban la zona de Kingsbury Run. El escenario parecía propicio para todo tipo de ladrones u homicidas, pero aún así la policía no estaba lista para lo que se les venía encima. En 1934 se encontró la parte superior del torso desnudo y mutilado de una mujer no identificada, a la cual además le faltaba la cabeza. El cadáver mostraba señales de haber sido conservado durante algún tiempo en cal viva o quemada con alguna sustancia. Días después aparecería la parte baja del abdomen, cercenada a la altura de las rodillas. La data del cuerpo parecía de unos tres o cuatro meses. A pesar del espanto que provocó el descubrimiento, no pasó a ser más que un macabro crimen, intrascendente a esas alturas en donde los asesinatos de la mafia concentraban el interés popular y acaparaban las primeras planas de los periódicos. No fue hasta el 23 de septiembre de 1935 que el caso tomó notoriedad. Dos niños jugaban cerca de una pendiente llamada Jackass Hill hasta que en el fondo de ésta divisaron algo extraño. Decidieron bajar a investigar y fue entonces cuando encontraron un cadáver sin su cabeza y en avanzado estado de putrefacción. Cuando llegó la policía, no se toparon con uno, sino dos cuerpos decapitados. Los cadáveres estaban sobre la hierba, desnudos, aunque uno de ellos llevaba puestos unos calcetines negros. Las cabezas aparecerían enterradas por separado y cerca de una de éstas se encontraron los penes cercenados de ambos cuerpos. Los investigadores notaron que no había mucha sangre. Los cuerpos parecían haber sido lavados y drenados para borrar cualquier evidencia. Uno de los cadáveres había sido parcialmente quemado con alguna suerte de ácido o aceite corrosivo. Además de estar decapitado, se le había extraído el pene y uno de los testículos. Tenía entre 40 y 45 años de edad y llevaba unos 10 días descomponiéndose. Los exámenes forenses concluyeron que la víctima fue decapitada mientras se encontraba con vida, un dato que dejó desconcertados a los investigadores. El segundo cuerpo hallado ese día parecía llevar menos tiempo en el lugar. Tras ser analizado, se descubrió que los músculos del cuello estaban tensionados, lo que indicaba que también había sido decapitado vivo y consciente, aparentemente con un cuchillo. Ambos cadáveres tenían marcas de atadura en las muñecas, lo que indicaba que habrían sido inmovilizados antes de ser decapitados. Hasta ese momento, este hallazgo no se había relacionado a los restos femeninos encontrados a orillas del lago un año antes, los cuales también parecían haber sido preservados en alguna extraña sustancia que dejaba la piel dura y quemada. Con los años, el primer caso sería recordado como el de la dama del lago o la víctima cero, pues la policía siempre se negó a vincularlo con el asesino del torso. Uno de los cuerpos fue identificado como el de Edward Andrassi, un atractivo joven de 28 años, pero de muy mala fama. Andrassi solía meterse en demasiados líos, se juntaba con amigos de dudosa reputación en barrios conflictivos y peligrosos. Le gustaba intoxicarse, beber y tener problemas con la policía. Durante los últimos meses que se le acuñalaba a un italiano y que la mafia lo estaba buscando para ajustar cuentas. Su propia madre declararía haber presenciado las amenazas de un hombre que prometió matarlo por haberse acostado con su esposa. Andrassi era un hombre al cual muchos querían ver muerto, pero esto parecía ir mucho más allá de un simple ajuste de cuentas. La policía trazó un mapa de su desaparición, pero la huella se perdía en cierto punto y no serviría de mucho a la investigación. Una de las primeras declaraciones aseguraba que ambos hombres, las víctimas, debían de conocerse. La policía suponía que ambos habían sido secuestrados a punta de pistola y eventualmente asesinados, aunque en distintas fechas. Después, el asesino los habría sumergido en algún tipo de aceite corrosivo o cal. Posteriormente, los cadáveres fueron lavados y trasladados a Jackass Hill, en donde el criminal enterró las cabezas, cortó sus penes y dejó un balde con sangre coagulada y algunos cabellos de las víctimas. La historia parecía coherente hasta la parte del secuestro. El resto de la conjetura no parecía tener sentido alguno. En 1935, toma el poder de la alcaldía de la ciudad de Cleveland, el republicano Harold Burton. Con la promesa de combatir la corrupción y el crimen, nombra al joven Elliot Ness como director de seguridad pública. Ness ya había tenido un éxito rotundo al limpiar las calles de Chicago de mafiosos, taures y criminales, incluido el mismísimo Al Capone, también conocido como Caracortada, posiblemente uno de los gángsters más famosos de la historia. La fama de Elliot Ness lo precedía, pero como hizo su labor de forma tan exitosa, quedó desempleado. Aceptó este nuevo cargo con el fin de seguir su faena, pero lidiar con mafiosos y matones no era lo mismo que atrapar a un psicópata que comete asesinatos sexuales. El joven Elliot Ness demostró ser muy diligente, capturando a varios mafiosos y manejándose con destreza en su cargo. Pero a los pocos meses de su nombramiento, aparecería un nuevo cuerpo salvajemente desmembrado el 26 de enero de 1936. Los restos fueron hallados dentro de una cesta, cubiertos con papel de diario. Algunos testigos lo habían confundido con chuletas de cerdo, pues estaba cerca de una carnicería en medio de la nieve. Era el cuerpo de una mujer, sin embargo, la cabeza nunca pudo ser encontrada. Gracias a las huellas dactilares, se reconoció el cuerpo como el de Florence Polillo, una mujer de 42 años que tenía registro de arresto por haber ejercido la prostitución en Chicago varios años antes. Otras partes del cuerpo de Florence, a excepción de la cabeza, fueron halladas detrás de una casa abandonada. Los músculos del cuello mostraban nuevamente que la mujer había sido decapitada mientras estaba viva y consciente. Días después, dos niños que se encontraban pescando en las orillas del río Kingsbury Run, encontraron un pantalón que envolvía una cabeza humana. Ambos chicos horrorizados avisaron a sus padres y estos a la policía. Al día siguiente, el cuerpo desnudo del hombre aparecía casi enfrente del departamento de policía de ferrocarriles. Era evidente que el asesino estaba burlándose de las autoridades, que poco y nada podían hacer ante el desconceptante actuar del criminal. El cadáver de la última víctima, un hombre joven, no mostraba señales de descomposición. Lucía afeitado, bien alimentado y tenía varios tatuajes que hicieron suponer que había sido marino. También se encontró su ropa cerca del lugar y parecía casi nueva. A pesar de que se difundieron fotografías, se señalaron los tatuajes en un diagrama e incluso se realizó una réplica de su rostro en cartón como una suerte de máscara, nadie pudo reconocerlo y fue bautizado en los anales del crimen como Tattooed Man. El cuerpo, al igual que los anteriores, había sido lavado y desangrado, sin dejar huellas. Cuando la autopsia reveló que el hombre había sido decapitado en vida, la prensa dio el grito de alerta. Un asesino en serie rondaba Kingsbury Run y no tenía un perfil de víctima particular. Hombres y mujeres corrían peligro. El asesino no tenía predilección por nadie y sus crímenes iban en aumento. Elliot Ness tuvo que intervenir en el caso, aunque a regañadientes, pues no se sentía cómodo persiguiendo a un asesino de estas características. Además, tras el último hallazgo, la ciudad de Cleveland entró en un estado de paranoia total. ¿Sería capaz el legendario Ness de detener a este monstruo? Los periódicos ya lo habían bautizado como el asesino del torso o el carnicero loco, pues amputaba cabezas, piernas y brazos de sus víctimas. Lo cierto es que a los hombres, los decapitaba, cortaba sus penes y dejaba sus cuerpos sin otras mutilaciones. En cambio, a las mujeres, además de decapitarlas, las cortaba literalmente en pedazos. Brazos, piernas, manos, manos, todo quedaba diseminado. Mientras Ness discutía con especialistas para verificar si efectivamente se trataba del mismo asesino, David Cowles, jefe del laboratorio de delincuencia, le aseguró a Ness que no entendía por qué el homicida desmembraba de forma distinta a hombres y mujeres, pero que sin duda se trataba del mismo asesino y no dos como se había empezado a barajar. Por su lado, Ness no quería involucrarse en la cacería de un criminal desquiciado que eliminaba a personas desconocidas. Él quería limpiar las calles de la corrupción y la mafia, pero las órdenes de sus superiores eran claras. Debía detener al asesino a toda costa. El hallazgo de un nuevo cadáver decapitado y cercenado alertó a la policía. El cuerpo estaba parcialmente desmembrado con la palabra nazi escrita con cortes de cuchillo en el vientre. La policía dictaminó que no se trataba del mismo homicida, sino de un imitador. El 22 de julio de 1936, otro cuerpo decapitado aparecía en Big Creek, al lado sudoeste de la ciudad. Era un hombre de unos 40 años de edad y su cabeza apareció a varios metros envuelta en unos pantalones. No logró ser identificado debido a su avanzado estado de putrefacción. Durante los peritajes, los especialistas descubrieron que el sujeto había sido decapitado en ese mismo lugar mientras aún se encontraba con vida. El 10 de septiembre, un vagabundo divisó el torso de un hombre flotando cerca de una cloaca. Una multitud se acercó, sedienta de morbo, al ver que la policía trataba de recuperar los trozos humanos de las pantanosas aguas. En la ribera, se encontró una camisa azul empapada en sangre. Se buscaron las manos y la cabeza con el fin de identificar a la víctima, pero no se encontró nada. La situación se estaba tornando cada vez más compleja. Elliot Ness sabía que estaba contra el tiempo y que este criminal no era ordinario. Se había mostrado distante con el caso, sin embargo no podía seguir evitándolo ni delegar responsabilidades. Ordenó interrogar a cada enfermo mental homosexual travestido, doctor, cazador y carnicero de la ciudad. También pidió a la policía que prestara atención a cualquier sujeto que caminara de noche por la calle y llevara consigo alguna navaja o transportara paquetes sospechosos. Varios agentes se hicieron pasar por mendigos e incluso homosexuales y comenzaron a vigilar las zonas que frecuentaban las víctimas que pudieron ser identificadas, pero fue inútil. The Cleveland News ofreció mil dólares por cualquier dato que ayudara a atrapar al esquivo asesino, una cantidad bastante considerable para aquellos años. Sin embargo no se logró llegar a nada. Ante el fracaso de la operación, Elliot Ness volvió a dejar el caso en manos de la policía. Su evidente frustración comenzó a dar que hablar dentro de su círculo más cercano. Obviamente no era coincidencia que el asesino no dejara pista alguna en el escenario de los crímenes. Parecía ser que el loco homicida no estaba tan loco como parecía y más bien era un psicópata muy listo, tanto o más que los detectives que lo perseguían. Una de las primeras conclusiones a las que llegaron los investigadores era que el criminal perpetraba los asesinatos en algún galpón, matadero o clínica abandonada, con la suficiente privacidad como para tomarse todo el tiempo del mundo. También debía ser un hombre de gran corpulencia física como para someter y decapitar tanto a hombres y mujeres por igual, además de cargar los cadáveres a lugares alejados en donde era imposible acceder con un vehículo ordinario. Otro de los aspectos que llamó la atención fue el innecesario riesgo que corría el asesino al dejar algunos cadáveres en lugares cercanos al departamento de policía. Se interrogó al menos 1.500 sospechosos, desde un tipo llamado Dr. Voodoo pasando por un gigante maniático que vagaba por las calles de Kingsbury Run con un enorme cuchillo en la mano hasta un tipo apodado Chicken Freak que acostumbraba pagarle a prostitutas para que se desnudaran y decapitaran pollos mientras él se masturbaba. El 23 de febrero de 1937 aparecería otro torso partido en dos flotando en la playa, en el mismo lugar donde se encontró el cuerpo de la dama del lago en 1934. Parecía ser que el asesino quería enviar un mensaje, tal vez quería recordarle a la policía que sus víctimas eran 8 y no 7 como aseguraban. A pesar de las coincidencias, se confirmó que el cadáver correspondía a la séptima víctima del asesino del torso. Un detalle grotesco y que llamó la atención de los forenses fue la tela del bolsillo de un pantalón que el asesino introdujo en el ano de su víctima. Jamás se logró dar con la cabeza, las piernas ni los brazos del cuerpo. El 6 de junio de 1937 un adolescente descubrió parte del esqueleto podrido de una mujer de baja estatura dentro de una bolsa de arpillera en un pequeño dique de piedra. El cadáver parecía haber estado ahí por lo menos un año. Se hallaron el torso, parte de las piernas y la cabeza. Estaba parcialmente envuelto en periódicos, algo que también caracterizaba al asesino que al parecer envolvía partes de los cuerpos con diarios comprados el mismo día de los asesinatos. El estado del cadáver era irreconocible. Solo se supo que se trataba de una mujer de color y que las vértebras destrozadas acusaban una violenta decapitación. Los medios de comunicación y la policía no tardaron en reconocer en este el octavo caso ligado al asesino del torso. La existencia de un asesino en serie suelto en la ciudad se convertía en un dolor de cabeza y un nuevo descubrimiento volvió a arremeser a Kingsbury Run. El torso decapitado y los muslos de un hombre aparecieron flotando en el río Coyahoga. La muerte del sujeto se debía a la decapitación, la indudable firma del homicida. Sin embargo, el asesino volvía a renovar su repertorio de sadismo. Esta vez le había sacado los intestinos y el corazón a su última víctima. Por lo general, los asesinos en serie poseen un patrón determinado de ataque. El asesinato es un ritual y este asesino siempre empleaba el mismo método para eliminar a sus víctimas, la decapitación. La selección de una víctima en el caso de los asesinos organizados es esencial para la gratificación sexual. El asesino del torso no mostraba una clara preferencia por hombres o mujeres. Tampoco tenía reparos en asesinar a un hombre blanco o a una mujer de raza negra. No existía un perfil de víctima definido, lo que lo hacía aún más peligroso e impredecible. Además, se volvía cada vez más sádico y temerario. Elliot Ness se dedicó a detener maleantes menores y contener revueltas durante 1937. Intentaba inútilmente mantenerse al margen del caso del asesino del torso. Uno de los pocos movimientos que hizo al respecto fue pedirle a los medios de comunicación que no difundieran demasiada información sobre el asesino. Sabía que la popularidad alcanzada por este lo motivaba a seguir cometiendo crímenes. También sabía que quizá, al ver que no llamaba la atención de los medios de comunicación y la policía, el homicida sería más osado la próxima vez y ese sería el momento para atraparlo. El jefe del laboratorio de delincuencia, David Cowles, seguía la investigación tercamente mientras Elliot Ness se mostraba cada vez más displicente con el caso. Couls era muy tenaz. Dentro de su investigación apuntó el nombre de un tal Dr. Francis Edward Sweeney, un hombre alto, corpulento, con tendencia bisexual, alcohólico, psicótico y violento, el cual viajaba constantemente por Ohio. Sweeney había tenido una triste infancia. Sus padres habían muerto cuando él era muy pequeño, pero eso no le impidió terminar sus estudios y graduarse como cirujano. Se casó formando una bella familia y tuvo dos hijos. Fue médico en la primera guerra mundial, en donde realizaba amputaciones y operaciones en pleno campo de batalla. Con el tiempo, la presión, el exceso de trabajo y una tendencia hereditaria hacia el alcoholismo, comenzaron a mermar su estabilidad. Había dejado de ser el sujeto amable que todos conocían. Su alcoholismo lo había consumido y en dos años su matrimonio se desvaneció debido a su constante estado de embriaguez y abuso sexual para con su propia esposa. La separación coincide exactamente con la aparición de la dama del lago, lo cual no fue un detalle menor a la hora en que Cowles comenzó a perfilar a su sospechoso. También consiguió un parte médico de la primera guerra mundial, en donde se daba cuenta de una grave lesión en la cabeza que Sweeney había sufrido en una batalla. Cowles había investigado la infancia de Sweeney y descubrió que durante su niñez solía recorrer los caminos y quebradas de Kingsbury Run. También supuso que por su profesión, descuartizar un cuerpo no representaba un mayor inconveniente. Su tendencia bisexual podría explicar que las víctimas fueran hombres y mujeres. Además, era un hombre de gran envergadura, por lo que podría haber transportado los cuerpos por lugares poco accesibles. David Cowles decidió elaborar un plan de seguimiento sobre el Dr. Sweeney. Esta labor sería llevada a cabo por el joven policía Thomas Wallen. Sin embargo, Sweeney lo descubrió de inmediato. El hombre era brillante y hacía gala de un sentido del humor muy retorcido. Se burlaba constantemente de Wallen, el cual debía seguirlo sin importar qué ocurriese. En una ocasión, Wallen siguió a Sweeney hasta un lúgubre bar en donde sólo asistían delincuentes de raza negra. Ambos estaban sentados en los extremos del mesón, siendo escrutados con recelo. Wallen estaba muy nervioso mientras Sweeney se limitaba a observarlo y mandarle jarrones de cerveza con el mesero. El homicida volvía a aparecer en primera plana tras el hallazgo de otro cuerpo desmembrado dentro de un saco. El cadáver pertenecía a una mujer, posiblemente prostituta. No se encontraron las manos ni tampoco la cabeza. La policía no lograba entender los motivos del asesino y en realidad estaba muy lejos de hacerlo. En aquellos años, no se sabía mucho sobre este tipo de criminales. Se trató de resolver el caso de la forma convencional, pensando que si se descubría la identidad de las víctimas, podrían hallar algo que las ligara al homicida. Pero los asesinos seriales prácticamente nunca escogen a alguien de su círculo más cercano. El 16 de agosto de 1938, dos nuevos cuerpos fueron hallados en un vertedero. Ambos se encontraban en avanzado estado de descomposición. Aunque se rescataron un par de huellas dactilares, no pudieron ser identificados. Los investigadores no se ponían de acuerdo sobre si este hallazgo correspondía a un nuevo ataque del asesino del torso, pues las víctimas no fueron decapitadas. La ciudadanía estaba aterrada, pues la situación era insostenible. Querían a un culpable tras las rejas para poder dormir tranquilos. El 18 de agosto de 1938, dos días después del hallazgo, Elliot Ness tomó una drástica decisión. Durante meses, había eludido la responsabilidad de encabezar las investigaciones respecto al caso del asesino del torso. La presión fue tal que decidió recorrer Kingsbury Run, sacando de sus chozas a todos los mendigos que se alojaban ilegalmente en el lugar, en busca de pruebas incriminatorias. Ness estaba seguro de que el asesino se ocultaba en alguna de aquellas cabañas construidas de materiales livianos y que alojaban principalmente a gente pobre y sin trabajo. A pesar de sus esfuerzos, no encontró absolutamente nada. Su frustración fue tanta que, en una medida desesperada y sin sentido, mandó a incendiar todas las chabolas, dejando a los vagos sin un lugar donde cobijarse. La prensa y la sociedad criticarían duramente el actuar de Ness. Resultaba evidente que el caso lo había sobrepasado. En su abatida búsqueda, decidió acudir a su último estandarte, David Cowles. Cowles no solo había seguido de cerca el caso, sino que incluso tenía a su propio sospechoso, el excéntrico Dr. Sweeney. Ness buscó someterlo a un interrogatorio. Sin embargo, uno de los problemas principales era que Sweeney era hermano de un famoso político de la época, por lo que debía actuar con cautela. Curiosamente, el doctor se mostró ansioso de ser interrogado, pero durante las entrevistas se dedicó a burlarse de la situación y nunca fue muy claro en sus respuestas. Es más, trató de amedrentar a Elliot Ness, haciendo comentarios desconcertantes e insinuando sutilmente que él era el asesino del torso. Ness se dio cuenta de que Sweeney era un narcisista e inteligente psicópata, aunque eso no lo hacía responsable de los doce asesinatos. Años más tarde, le contaría a su mujer que nunca se había asustado tanto al interrogar a un sospechoso. Tras la entrevista con Francis Sweeney, Ness se convenció de que era el asesino, pero no existía ninguna prueba que lo vinculara con el caso. Mientras tanto, el extraño doctor se autoexilió en varias instituciones mentales, a la vez que los problemas con el alcohol y su incipiente esquizofrenia aumentaban. Era imposible no imaginar que Sweeney se había regocijado con el hecho de encarar al propio Ness y salir inmune, pero era un sujeto listo y tampoco quería pasar el resto de su vida en la cárcel. Los crímenes se detuvieron en 1938 y la policía nunca logró resolver el caso. En 1939 había aparecido otro sospechoso, pero nunca se le logró ligar satisfactoriamente con los crímenes del asesino del torso. El supuesto homicida, Frank Dolcel, de 52 años, falleció mientras estaba tras las rejas en misteriosas circunstancias. La prensa y algunas autoridades culpaban a Elliot Ness de la bochornosa investigación. Su carrera ya pendía de un hilo cuando en 1942 sufrió un accidente de coche en el cual supuestamente iba manejando en estado de ebriedad. Aquello terminó de manchar su reputación y se vio obligado a dimitir de su cargo en ese mismo año. Tras marcharse a Washington y trabajar para el gobierno federal intentó postularse como alcalde de Cleveland en 1947, pero sin éxito. Por su parte, el doctor Francis Sweeney se dedicó a enviarle burlescas postales a Ness desde el sanatorio donde estaba recluido, las que terminaron por obsesionar al afamado ex-policía y sumirlo en una depresión de la que nunca logró sobreponerse. Las cartas se volvían cada vez más amenazadoras y lo acosó a él y a su familia hasta la década de los 50. Elliot Ness falleció el 16 de mayo de 1957 en Pensilvania a la edad de 54 años a causa de un infarto, poco después de publicar su afamado libro Los Intocables. El médico forense Samuel Gerber, que también investigó los 12 crímenes del asesino del torso, recibió un horrible muñeco de plástico por correo en 1939. Según su opinión, era muy probable que se tratara de otra retorcida broma del psicópata. El enigmático Francis Sweeney fallecería en el hospital de veteranos de Dayton el 9 de julio de 1964. Los homicidios siguieron siendo investigados e incluso se les llegó a ligar con el caso de la Dalia Negra en 1947, pero la racha asesina se había detenido en 1938, dejando a 13 víctimas fatales si contamos el caso de la Dama del Lago. Actualmente en el Museo de la Policía de Cleveland se exponen algunas de las máscaras mortuorias realizadas para la identificación de las víctimas del sádico psicópata. Se cree que el asesino del torso siguió activo incluso durante 1950 y que la cifra total de asesinatos podría elevarse a más de 40. Si este vídeo te gustó, dale like, comenta y suscríbete al canal del crimen, además de compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo vídeo. En la descripción te dejo mi blog sobre criminología, en donde encontrarás más de 90 casos similares y también el link para comprar mi libro Monstruos Humanos, un tomo de 430 páginas en donde ahondo mucho más en el tema de los asesinos seriales. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!